Francia, atención señoras, esta es la moda para el próximo verano. Sí, sí, esta es la moda, no es broma. Llamémosla estilo cosmonauta. Usted que mira con asombro y le parece todo esto un imposible, deje de sonreír que el año que viene la veremos en Mar del Plata con estos atuendos. Y usted, señor, que tanto se divierte ahora, verá cuando acompañe a su señora. Música 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 Música